El observatorio La triángulo, las juergas Como decía el rap aquel Los humos y las chelas Fueron días de rock and roll Sin pretensiones Tocando desde el corazón Tocando los cojones Y los tímpanos de quienes venían a vernos Haciendo versiones Y tres o cuatro temas nuestros Poco a poco la cosa cuajaba Fuimos mejorando Nos salió el concierto que estábamos esperando Sala Eve en Vallecas Nuestro gran día Imposible imaginar lo que aquello Suprondía La respuesta fue brutal La gente delirada Ni siquiera caíamos En el tipo que hablaba con el manager Al lado de la puerta Firma de este papel que ellos Convierto en estrellas No quisimos pensar Si esas estrellas que brillaban Éramos nosotros O si eran los focos que nos cegaban O si eran los focos que nos cegaban Y fuimos a por ello La pasta llegaba Las drogas eran gratis Las drogas eran gratis La gente por la calle nos adoraba Los críticos nos ensalzaban Por fin tocábamos el cielo con las manos Imparables hacia la cima Tan solo pensábamos ¿Y ti te gustaba? ¿Y ti te gustaba? ¿Y ti te gustaba? ¿Y ti te gustaba? Nos comimos el mundo, gira tras gira, disco tras disco de multiplatino Volando de ciudad en ciudad en nuestro deprimado, reventando estadios a 60 pavos La entrada, limusina en la puerta del hotel preparada para llevarnos al concierto Salíamos a tocar, se volvían todos locos, cientos de miles de vatios solo para nosotros Tocando cada noche el mismo repertorio exacto, de un escenario cada vez más alto Cada vez menos contacto con la gente, cada vez más millones en el banco Pero de repente en el backstage ya no hay abrazos, son cosas del pasado, los buenos ratos Ahora después de los conciertos no hay fiestas, hay peleas por royalties en vez de cervezas Un día ocurrió lo que estábamos esperando, ni siquiera lo hablamos Después de un ensayo apagamos los amplis, recogimos en silencio El rock and roll para nosotros había muerto A ti te gustaba A ti te gustaba A ti te gustaba, a ti te gustaba, a ti te gustaba. La 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 la, la 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 la, la 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 la.